Música Sugerencias comerciales, llega hasta Michelangelo para mostrarles una línea de camisas muy lindas Se acerca la primavera, se acerca el verano, así que ya prendas más livianas, no tanto abrigo Así que estar todas muy atentas, Teresita bienvenida Hola Viviana, muchas gracias, bienvenidos ustedes y todas nuestras clientas Para disfrutar de las propuestas de esta semana Como dijiste, ya el calorcito nos está tentando Nos encanta ver estas prendas, porque ya son más livianas, se viene el verano, como les decíamos Sí, el invierno está bueno para lucir botas, los abrigos divinos que hubo este invierno Pero ya está, ahora estamos todos pensando en la primavera Ya el solcito nos anima bastante más Así que vamos a ver camisas, blusas, todo más livianito, sin ser alto verano Esto es como un intermedio, o pueden usarlo con un saquito liviano O solo así como lo vamos a ver Bueno, comenzamos Con una camisa, vean que es linda, amplia El talle Bien livianita Tiene para prender, para recoger la manguita hasta el codo Esa tendencia sigue, lo vamos a ver a través del parchero Que sigue esa tendencia de prender hasta el codo Casi todo viene con la presilla y el botoncito Está bien, el diseño clásico Como pueden ver, cuadros azules sobre blanco Botoncitos de nácar Una carterita, que es esto Que esto que va hasta acá, que no es todo abotonado La carterita está recubierta de lentejuelas chiquititas transparentes Y el bolsillo igual, para darle un toque más coqueto Pero lo usan con pantalón o con un gym, van preciosos Todo lo que les voy mostrando Hay otros colores y otros diseños Porque ven que esta sería la misma descripción del anterior Con otro diseño Así que les voy a mostrar salteado Porque creo que tengan una idea De que hay muchísimo Colores fuertes Con algo contrastante Como en este caso Algunos estampados son bien definidos Otros no Hay para todos los gustos Y para todas las combinaciones Vayan pensando con qué se pondrían Por ejemplo esta Que puede ser jean, calza, un pantalón Tenemos los de gabardina de algodón Que son lindísimos Elastizados, cómodos, prácticos Que pueden armar conjuntos preciosos, livianos Como les decía El modelo es igual Lo que es diferente el diseño Hay flores grandes, flores pequeñas Generalmente estas prendas son talles únicos Pero que abarcan Un montón de tamaños Desde el small al XL Depende un poco A la más delgada le va a quedar soltito A la más rellenita un poquito más al cuerpo Lindísimas las blusas Además en esta época que enjuagan Y en un momento están prontas para volver a usarlas De todo Más clásicos Colores más tranquilos Otros más fuertes Como les decía Y viene todo Vienen rayas, flores, lunares Ahora pasamos a otro modelo Y otra textura Para quienes les gustan los estampados grandes Este sobrefondo oscuro Y una manga bien importante Bien campanita Y escote a la base Esta lo tienen también en otros Otros diseños de flores Otros tonos también Esta que ya es un clásico Sobre rayitas Flores aplicadas Como les decía Sigue la tendencia de recoger Hasta el codo La manga Esta es en crepe Es un poco más coqueta Con botoncitos metálicos Pequeños En dorado Vean Lo que les decía Un tablón en la espalda Para darle un poco más de amplitud Este es en villela Tiene una linda textura Bien suave Y con colores Ya más vivo Más alegre Todo lo que vemos Algo clásico también En un color crema Manguita al codo Y termina en cruní Esta puede ser Para usarla sola O como una básica Como decíamos antes Para usarla con un chaleco O un saquito liviano Les va bárbaro Esta también El detalle Lo tiene En esa cinta gros Con brillitos plateados Es el único detalle Que tiene Y es combinado Algodón en las mangas Con una tela bien finita Y bien fresquita El resto de la prenda Esta la tienen En blanco y negro Miren que bonito detalle Tienen el canesú Pero en la parte de atrás En la espalda Las clásicas camisas Lisas Que siempre vienen bien Porque las saca De un apuro Pantalón blanco Pantalón negro Un jean Lindos tacos Buena billú Y están prontas Con cualquiera De esas camisas De colores lisos Porque así como Hay quienes les gusta El estampado Y quienes Prefieren lo liso Acá tienen Estas otras Más cancheras Más expores Con los botoncitos Ocultos Estas vienen En varios colores También Morado Colores tierras Grises Un color así Coral Rosa Que sigue Siendo furor El rosa Acá seguimos Con las clásicas Estas estilo Blusón Más largo atrás Bien suelto Y bien simple Como para usarla Abierta Y con una básica Debajo También hay varios Colores Este es otro clásico Que pasan los años Y es como el Animal Print Este Este diseño Siempre se usa Y tenemos Calzas y pantalones Elastizados En cualquiera De los colores De este estampado Como les decía Viene todo Lunares Los clásicos Lunares Que son hermosos Esta es una camisa Bien entallada Elastizada Esta es de la línea Italiana Esta también Esta es un poco Más gruesita La pueden usar Como camperita De verano También con el detalle De recogido En la manga Miren que bonita Esta Y para terminar Les recuerdo Que estamos en Uruguay 894 Nuestro teléfono Por cualquier consulta Es el 473-380-79 Trabajamos con todas Las tarjetas De crédito Y les recuerdo Que Visa Continúa con su promoción De 10 pagos Hasta fin de año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!